En Celaya se etiquetaron 1.2 millones de pesos para luz, agua y otras necesidades de los elementos federales que se instalaron. De dicho monto, 500 mil pesos fueron para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 700 mil para la dirección de Ecoforum, donde están los federales. En Guanajuato Capital, el secretario de Seguridad Samuel Ugalde afirmó que en el municipio no se ha decomisado ni detectado fentanilo. En contraparte, aseguró que han detectado marihuana cristal, cocaína y pastillas. En el estado, luego de dos años de sufrir lesiones severas de bala que le destrozaron el brazo, Beatriz Mosqueda no ha sido inscrita a los beneficiarios de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, a pesar de haber obtenido la calidad de víctima por la Fiscalía del Estado. Gracias. Gracias.